La Dirección de Educación capacitará a más de 40.000 maestros para que puedan impartir clases virtuales. Los docentes deberán inscribirse en la página del Ministerio de Educación para acceder a las conferencias vía YouTube y Facebook. Las plataformas virtuales son herramientas tecnológicas que nuestros maestros deberán utilizar. La educación a distancia es parte de las prioridades del Ministerio de Educación y el Servicio Departamental de Educación que alistan una serie de conferencias virtuales para capacitar a los maestros. La Dirección Departamental de Educación ha programado un ciclo de conferencias que se van a transmitir a través de YouTube, a través del Facebook, para poder llegar a los 40.000 maestros que tenemos en Santa Cruz. Todo este movimiento de capacitación será permanente, de tal manera que nuestros maestros puedan recibir todo el entrenamiento virtual para que estemos capacitados en llegar a nuestros estudiantes. Aunque esto se ha explicado que nunca va a reemplazar el contacto directo que vamos a tener en las clases presenciales, pero lo importante es que podamos emprender esta capacitación. Esta actividad se registra tras la prolongada cuarentena que ha obligado a paralizar la actividad escolar en todo el departamento y el país. Hasta las 12, 11 de la mañana del día 30 van a poderse inscribir, de tal manera que no esperemos el último momento porque el sistema se puede saturar. El uso de la tecnología digital es una importante herramienta que en los últimos tiempos se ha venido popularizando ante la imposibilidad de salir de los domicilios.